Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Como pueden ver en sus pantallas tenemos nuevo video de obtener el coche del casino prácticamente asegurado Tenemos las tiradas infinitas y lo que tienen que tener como requisito principal es tener última ubicación activada y estar cerca del casino Posteriormente a esto, voy a explotar este coche para que vean que esto funciona Voy a explotar este coche, me duele mi dinero, adiós mi dinero Pero bueno, explotamos este vehículo y lo que voy a hacer es pararme frente al casino y pedir mi vehículo Aquí es lo que voy a hacer, pararme frente al casino y pedir mi vehículo aquí Para que se me actualice la ubicación seguro, o sea ya no ocupan el traje, que nada, que nada No se cambie el traje ni nada, pidan un vehículo aquí, el que ustedes gusten Voy a pedir una moto por ejemplo Voy a pedir una moto aquí, en cuanto llega mi vehículo yo ya estoy disponible porque mi ubicación se guardó ¿Ok? Nada más esperamos a que llegue la moto, perfecto Como pueden ver ya está mi moto allá en el estacionamiento del casino Y lo que yo hago aquí es estilo, accesorios y me pongo unos lentes de humo ¿Ok? Así, sencillísimo Nos aparece la bolita del lado derecho guardando Mmm... Cualquier momento No hombre, se me tiene que ir la policía Se me tiene que ir la policía, no me di cuenta que me venían Ay, 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 escóndete Roger, que vienen por ti Luego con mi traje que no es luminoso Vamos, esperamos a que perdamos a los policías y listo No se cuanto vaya a tardar en perderlos, vienen corriendo Espero que no me vean con este traje Pero por si acaso voy a seguir corriendo para atrás Perfecto Pues un minutito por aquí, perdiendo el tiempo Vamos a ver si vemos alguno, perfecto, ya está Ahora si, nos vamos por acá, ya tenemos cambiada la lentejuela Los lentes, como le quieran llamar Y nos venimos sin ningún problema aquí adentro del casino ¿Ok? Nos vamos a meter al casino Perfecto Bien comodín Aquí entramos Y lo que hacemos dentro del casino es lo mismo Cambiarnos indumentaria ¿Por qué? Porque pues nos asegura que el cambio de ubicación se nos queda guardado Porque muchas veces cuando se salen de la sesión Cuando desconectan el internet Los regresa hasta Narnia ¿Por qué? Porque su último guardado fue en donde estaban parados Ustedes van al casino, hacen el truco Los desconectan Y de repente pasa otra cosa ¿No? Entonces lo que hacemos por acá es Estilo una vez más Accesorios Y nos ponemos sin lentes, por ejemplo Se nos guarda como ven del lado derecho Aquí abajito Y lo que hacemos es acercarnos rapidísimo Primer truco Vamos a ir de lo más lento a lo más rápido ¿Ok? Vamos a darle aquí Flechita derecha para girar Le vamos a dar en continuar Y primer truco Necesitan tener un juego aquí En su interfaz Necesitan tener otro juego Para poder entrar En cuanto ustedes se den cuenta Que no les va a salir Tienen que meterse al otro juego ¿Ok? Entonces lo que hacemos es esto Le vamos por acá Vamos a picarle sencillamente Girar a la ruleta Y en cuanto veamos Que no nos va a salir el vehículo Nos vamos a ir al otro juego De volón ping pong Por aquí parece ser Que nos va a tocar el vehículo Pero no me importa Yo voy a estar listo por acá Y nos vamos al otro juego ¿Vieron? Nos vamos al otro juego Así rapidísimo ¿Vieron que nos tocó RP? Nos vamos al otro juego Así rápido Perfecto Ya cargó este juego Este juego se reinicia por completo Entonces volvemos a entrar al juego Nada más es el cambio de juegos Así rápido El menú de GTA vuelve a iniciarse Vamos a tener que comenzar Pues desde el inicio Es el truco más lento Vamos a ir de lento a rápido Son tres trucos en un solo video Entonces yo espero que les funcione Porque son tres trucos en uno solo Para poder hacer pues A su comodidad El que más se les haga sencillo O más factible Y a las velocidades que ustedes gusten A lo mejor dicen Ah pues tengo un poquito más de ganas De que me salga seguro Este es el más seguro Todos son en realidad seguros Pero el más seguro Que no te implica velocidad En cuanto a habilidad Es este Porque te cambias de juego Y pues automáticamente Te desconecta el servidor Entonces no te entregan nada No te entregan ningún premio Porque no se puede guardar Este Los otros dos Implican un poco más de velocidad Porque si te dice Te entregamos tu premio Ahí es cuando ya te cuesta Prácticamente El recogerlo Ok Nos vamos a esperar aquí Ya saben que Modo historia Y de modo historia A sesión por invitación Son los métodos más rápidos Para iniciar partida Porque si nos vamos online Tienen que cargar a los 20 jugadores Que estén jugando Entonces más rápido Ya saben Se van a modo historia Y de modo historia A sesión por invitación Recuerden que nosotros Tuvimos que pedir un vehículo Cerca del casino Para que se guarde La última ubicación Es muy importante Eso Que no se les vaya a olvidar Vamos a esperar Por aquí tantito Nada más que nos cargue Les voy a adelantar Un poquito aquí Con velocidad express Si es que Tarda un poquito más Pero Bueno Nada del otro mundo Y nos vamos a ir En cuanto nosotros Veamos a Michael Nos vamos rapidísimo Al GTA Online Pam 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 Perfecto 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 Perfecto, nos acaba de cargar Michael Lo que hacemos rápido, por acá es Ciernos a GTA Online, jugar a GTA Online Y sesión por invitaciones, la forma mucho Mucho más rápida, para que les Funcione, así que Nos vamos de bolón ping pong Por aquí, por aquí, por aquí Merito Bien, bien, buena TV Bien buena, como una botella De Coca-Cola En cuanto nos meta al Online, nos va a meter cerca Del casino, porque ya guardamos última ubicación Pidiendo un vehículo, es muy importante Que pidan un vehículo y lo guarden Haciéndose un cambio de indumentaria Fuera o dentro del casino, yo les recomiendo más que sea Dentro del casino, ok Vamos a aparecer por acá, vean las nubes ya se están moviendo Desaparecen, en cuanto Me empiece a cargar, pues Comenzamos con el próximo truco Ya saben que este es el más tardado y se están dando cuenta Tarda muchísimo tiempo, prácticamente Llevamos 4 minutos aquí, en este Truquillo y Y bueno, el chiste es tener tiradas infinitas Así que este es el más seguro, pero el muy Muy, muy, muy tardado Después venimos con uno que es Intermedio, que es el que ya les había subido Como pueden ver, ya estamos aquí en En la moto y en el GTA Así que nos vamos directo para acá Al GTA Online, al casino Y justamente le atino al poste Si seré Roger Si seré Roger Si seré retrasado Perfecto, nos vamos por aquí Nos metemos aquí al casino una vez más Ya lo saben, aquí ya no ocupamos guardar nada Porque ya tenemos guardada la última ubicación Así que esto se hace mucho más rápido Nos vamos de volón pimpón aquí entrando al casino Y lo que vamos a hacer en este siguiente truco Es tener a la mano nuestro cable de internet Que está conectado a la parte de atrás de nuestra consola O directa al modem Obviamente no vayan a desconectar del internet su modem Si se puede, pero puede que su compañía Les reclame de por qué están reiniciando su modem Entonces tengan por cable su consola Para que les sea más factible, ok? Cuando lo tienen por cable Ustedes pueden desconectar sin problema alguno De la parte trasera de su consola Y pues no va a pasar nada Eso sí tienen que ser rápidos Si su consola está lejos Y ustedes están haciendo el truco aquí Pues o le echan el nitro o cambian de truco Porque no pueden desconectarlo Después de que ya les entregaron el premio Así que yo tengo por acá A la mano mi contacto de cable Lo que voy a hacer es girar la ruleta En cuanto me doy cuenta que no me va a tocar Saco el cable sin problema alguno Como puede ser en este caso Que puede que me toque o no Bueno, en este momento no me va a tocar Así que yo saco el cable ya Y lo regreso, ¿vieron? Saco el cable y lo regreso Rapidísimo Lo sacas, lo regresas Te empieza la nube Y te dice abandonando sesión Y luego has perdido la conexión a GTA Online Y te va a mandar con Michael Pero como pueden ver por acá Yo sigo conectado O sea, yo todavía tengo mis amigos en línea Yo todavía tengo mis mensajes Porque el método es muy muy rápido, ¿ok? Entonces esto pasa rapidísimo Me aparece abandonando sesión Y todo esto Me va a mandar rapidísimo con este Michael Y ahorita nos vamos a meter nosotros A otra sesión Este... Por invitación Para el tercer truco Este es el otro truco Ya vieron que tenía la tirada anterior Cuando me cambié de aplicación Porque en esta puede tirarlo Ahora van a ver Que como este sí me salió Voy a tener para el siguiente truco Otra tirada Y pueden hacerlo así Hasta que les vaya a salir el vehículo Vean, aquí ya aparecemos Nos vamos a GTA Online Perfecto Nos vamos a jugar GTA Online Sesión por invitación Y esto lo pueden repetir Las veces que quieran Todo el día Hasta que les salga el vehículo De verdad Todas las veces que quieran Hasta que les den el RP Que necesitan Hasta que les den el dinero Que necesitan Eso ya dependerá de su gusto Yo les recomiendo Que lo hagan únicamente Para el vehículo Porque es una pesadilla Estarlo haciendo por el RP Y dinero Que pueden obtener en misiones E incluso hacerlo Con los desafíos Que van saliendo temporales Del juego Entonces Mis recomendaciones Solo háganlo para el vehículo Y para que vean Que sí funciona O sea En el anterior Vieron que me cambié de aplicación Entré al juego Y pude tirar de nuevo Y así va a ser el próximo también Acabo de desconectar Vamos a entrar ahorita Para hacer el truco más sencillo Que es el tercer truco El final Y el más rápido En el que Pues prácticamente entramos Y salimos Este Del online Sin ningún problema Lo van a ver Este y el del El del cable El que acabo de hacer Son muy muy parecidos En cuanto a tiempo Pero es un poquito más rápido El otro Que el del cable Porque a lo mejor Ustedes no tienen un cable a la mano Entonces no tener un cable a la mano También puede ser una desventaja Para muchos Que juegan por wifi Yo como juego Por cable directo Pues me ayuda eso Pero si juegan por wifi Este es el método Que les va a funcionar a ustedes Ok Aquí como les digo Ya no tienen que volver A marcar última ubicación Le cuelgo al ester Me meto por acá Perfecto Nos metemos así De volada Ya tenemos la última ubicación Ya no ocupamos hacer nada Nos vamos al casino Por acá Y lo que vamos a hacer Es ponernos otra vez En la ruleta Son tres trucos En un solo video Para que vean Que pocos canales Les están trayendo Contenido tan completo El video anterior Van a ver Que es un duplicado Con amigos En ambas partes Es decir Yo les estoy explicando Cuando te pasan un vehículo Y cuando pasas un vehículo Como va a hacerle tu amigo Y como le haces tú Al mismo tiempo Para que tengan completo el truco Entonces Ojito Ojito Que son bastante Bastante completos Los trucos Que les estoy subiendo Y como pueden ver En su pantalla En este momento Yo puedo girar la ruleta Otra vez Porque los trucos Están funcionando Entonces tenemos por acá Girar la ruleta Le damos que sí Y el tercer truco Va a ser este Ok Vamos a girar la ruleta Vamos a girarla Para el lado izquierdo Porque el lado izquierdo Nos asegura Que no nos vaya a tocar Y tenemos que tener lista Nuestra aplicación A la que nos vamos a ir Ok Nos vamos a ir a nuestra aplicación Miren aquí me va a tocar el vehículo Y lo voy a tener que dejar ir Nos vamos a la aplicación Nos vamos rapidísimo A la aplicación que tenemos Y contamos 7 segundos Ok 1 2 3 4 5 6 Y 7 Nos regresamos por aquí al GTA Y nos va a ver desconectado Ok Vieron Nos desconectó En cuanto nos desconecta de la sesión Nos vamos a ir rapidísimo Para nuestro casino una vez más Primero obviamente nos va a mandar con Michael Después de que nos manda con Michael Nos volvemos a meter a la sesión por invitación Y volvemos a ir al casino Y lo podemos hacer repetidas y repetidas veces Ok El truco aquí ya está finalizado Prácticamente así es como tendrían que hacer los trucos en general A mi casi me tocaba el vehículo como vieron Pero se pasó a la barrita de dinero De todas formas yo iba a terminar el truco Aunque me hubiera tocado el vehículo Yo hubiera terminado el truco Me iba a salir y todo el show Entonces bueno Pues no sale más factible que no nos haya tocado Para no lamentarnos después Nos vamos por acá a GTA Online Nos vamos a ir por acá Nos vamos a ir a sesión por invitación Y vamos a aparecer otra vez junto al casino Y vamos a canjear lo que nos toque En este momento Porque ya nos salió el truco tres veces Ok Nos salió la primera La segunda Y la tercera Que es esta Vamos a ir al casino Para canjear nuestra cuarta tirada Y lo que nos salga está bien De todas formas el chiste es que ustedes se den cuenta Que las tiradas son infinitas No que voy a ganar yo el vehículo a fuerzas Entonces otro tip Giren al lado contrario Si ven que el vehículo está de su lado izquierdo Giren al lado derecho la ruleta Casi siempre les queda al ladito Cuando giran al lado derecho la ruleta Casi siempre queda muy cerquita de vehículo Ya nada más es tocar Pues la medida de fuerza del personaje Y con eso prácticamente se maneja perfectamente Ahorita lo vemos Entonces le damos con todo Bien Aquí caemos al casino Como lo pueden ver una vez más Estamos creo que cayendo en donde mismo Sí Perfecto Nos subimos a nuestra motito una vez más Que está por aquí Y nos vamos al casino a ver que nos toca Ahora sí a ver que nos toca Perfecto Vámonos por aquí Así de volón ping pong Por cierto Quien quiera vehículos que les pueda pasar Y todo eso Ya saben que no tengo muchos Pero los pocos que tenga se los puedo pasar Entonces Agréguenme a Xbox Ya saben que mi Gamertag Siempre está En la parte Del lado izquierdo Cuando me pongo a ver Mis Mis indumentarias Entonces es Carvalo Espacio RTL Muchas veces No les aparece Pero véanse el truco de duplicar Que está prácticamente antes de este truco Y van a darse cuenta Cómo se hace Muy sencillo Muy rápido Y vámonos por acá Rápido a la ruleta Nos vamos por aquí a la ruleta Como pueden ver Está del lado izquierdo Siempre el vehículo Entonces lo que nos conviene a nosotros Es tirar para el lado derecho Para que quede un poquito más así el coche Entonces es lo que yo siempre hago No sé por qué Pero eso es lo que me ha traído más suerte Y es lo que voy a hacer Como pueden ver Tengo otro tiro Porque el truco nos está saliendo El truco está saliendo Entonces tenemos otro tiro Y voy a quedarme con lo que me salga Entonces aquí lo que hacemos es Ojito Girar a la derecha Al lado donde no está el coche ¿Vieron? Lo girar hacia el lado donde no está el coche Es lo que más nos acerca al vehículo Siempre pasa eso No sé por qué Pero bueno Viene por acá No nos va a quedar el vehículo Si nos queda Miren Hasta acabamos con opresor Hasta acabamos con opresor Pues perfecto Pues perfectísimo Vamos a mandarlo a mi Garage del Club Nocturno B2 Perfecto Y acabamos de canjear nuestro opresor Qué mejor que terminar el truco Con una opresor Una opresor que no tenía Que acabo de obtener Gratuita Y bueno Espero que les haya servido muchísimo El truco Les mando un saludote Un besote Muchísimas gracias por haberme acompañado Para que vean que el girar a la derecha Sí funciona Giren a la derecha Siempre la ruleta Es el truco más factible Casi todos giran para la izquierda Giren al lado contrario Y van a ver cómo cambia su suerte Un saludote Un besote No olviden dejarme su like Suscríbanse si no están suscritos Y pásanse para los otros trucos Chao chicos